La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de afrigo con música de brisa y adornos de coral Y al baile vende las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Perdón Perdón, perdón, perdón Discúlpeme Perdón, perdón, perdón Discúlpame No importa, no importa, pásenle por favor Gracias Disculpe Si bailas de aquí, vayas y bailas de allá Paca enseguida tú verás Pasito, 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 un platón Perdóneme, perdóneme, perdóneme por favor Ahora sí, ¿cómo la ven? Porque como la ven, se están viendo mis jovenanzos Y otra vez hay que ponerse muy vivos Con la segunda parte de este documental de humor Que dizque de la vida real Porque de nuevo, nuestro aterrador grupo de actores Pedro Pablo Paco Rosa Gaby Sol Y Ana Que la hacen dizque de ganchos Otra vez hacen de las suyas en... Joven, joven, joven Siéntese ahí, siéntese, no se mueva No se mueva, siéntese Todo mundo quieto, no se mueva nadie Esta playa está minada La zona está acordonada Hay minas por toda la playa, señores Tengan mucho cuidado, no se vayan a mover Porque la sal puede hacer volar las bombas Háganme La risa en vacaciones 2 Oíjate, sí que como quien dice Otra vez estamos sorprendiendo a los disques ciudadanos Que andan de veraneantes y infracantes Así que pónganse muy truchas Y echen mucho ojo con las cámaras escondidas que andan por todas partes Oíjate, no pueden descubrir a uno en cualquier movida chueca Oíjate, de estas, que me las echen todas Aunque sean chuecas Y a estos van a ver cómo les va Por confiados Buenas tardes, ¿cómo estás? Ángel, Ángel, ángel Vengan por acá, muchachos Aquí, por favor, angelito Mételas Muchas gracias Muy amable Muy amable Gracias Muchas gracias Bye 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 ¡Johnny! 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 ¡Mi vida! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te encontré! ¡Mi vida! ¡Tenemos que hacer el amor rápidamente, sí, mi amor, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, Johnny! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú eres Johnny! ¡Sí, mi vida, sí! ¡No, no, no! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Llévesela! ¡Sí, sí, coronel! ¡Le di que la vigilaran, hombre! ¡Que nos escapó, coronel! ¡Que nos escapó el calabuso, coronel! ¡Este es detrás! ¡Ay, coronel! ¿Qué pena que tengo una mujer así, hombre? Lo lamento es que mi mujer está un poco fogosita Disculpe, señora Permiso ¡Se verá bañada por las olas! ¡Se verá bañada por las olas! ¡Se verá! ¡Se verá! ¡Se verá! ¡Se verá! ¡Por allí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Reforma! ¡Fuega! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Fenita! ¿Ustedesần saben lo que hacíamos pimpínitos? ¡Fenita, ¿cómo fue! ¡Fenita! ¡Fenita! ¡Fujerá! ¡Fuméz! ¡Fenita! ¡Fenita! ¡Fenita, afuera! ¡Fenita! ¡Fenita! ¡Vamos! ¡Con permiso, señora! ¡Fenita! ¡Fen a Sino! ¡Vámonos! ¡Se nos va a salir! ¡Se la lleve, se la cambie! ¡Pero es que ya no lo han tomado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No lo luches tanto tampoco, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No cierran! En el mar, te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas En el mar, todo es felicidad ¡Vámonos! Cuando me aprietan bailando Yo me siento sufocad Cuando me aprietan bailando Yo me siento sufocad Pero sí bailo con Pablo Con Pablo no siento nada Cuando me aprietan bailando Yo me siento sufocad Y cuando me atrejan bailando, yo me siento como para... Oye, no se puede uno descuidar, caramba. Inmediatamente le cometa a uno la falta. Así venía, señor. No, no, no. ¿Cómo lo va a caminar el coche? Que su motor. Véanlo no suficientemente a tomar gasolina y al aceite. Y este señor dice que, mira, no tiene motor. Qué barba, ¿cómo puedes andar así en la calle? No, ¿cómo no? ¿Cómo andas así en la calle? A mí no va a hacer eso. ¿Qué le hiciste al motor? Nada. Pero él, ¿qué culpa tiene? ¿Para qué andas en la calle así? No, no, no. ¿Cómo no va a andar en la calle así? ¿Tú qué te metes, Manu? ¿A ti quién te llamó? No, nadie, nadie. Ah, bueno, entonces, ¿lo acabas de ir a ajustar? A ver qué pasó, Manu, dime. La verdad, no soy para bromas. No, no, no. ¿Qué? ¿Cómo se le caería? ¿Cómo que se le va a caer? Por favor, Manu. Dime la verdad qué pasó. ¿Qué le hiciste? No, yo nada, señor. Se le caería en el camino. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás mañana por las olas. Y serás silena de mi amor. Te callarás amores de su sangre. ¿Se le perdía algo? Perdón, señor. ¿Se le perdía algo? ¿Le habla usted a mí? Sí, le habla usted. Digo, ¿lo conozco? Yo no lo conozco a usted, pero ¿se le perdía algo? No, no. ¿No? ¿A dónde va? Perdón, ¿a dónde va? No lo entiendo, señor. ¿A dónde va? ¿A allá? Yo también voy para allá. Ah, qué coincidencia, ¿no? ¿Ya terminó o todavía no? ¿Me hablo usted a mí? Sí. ¿Me está siguiendo? No, 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 sigo el señor. ¿A dónde va? ¿Perdón? ¿A dónde va? Por ahí. Muy buenas tardes. Estamos en la campaña de reforestación de ayuda al vecino. Así es de que permítanos obsequiarles una de estas bellas plantas para que las planten en su casa. Muchísimas gracias. Sí, recuerdan ustedes que es muy importante que un ser humano escriba un libro, tenga un hijo y tenga un árbol. Y en esta oportunidad, la delegación Coyoacán les regala este hermosísimo árbol. Con mucho cuidado, por favor. Rieganlas. Cuídenlas mucho. Ay, cómo no. Necesitan mucho cariño. Un grato recuerdo, cómo no. Cánten las canciones de cuna porque siempre les gusta y así quédense con muchas flores. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. No vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú. Permiso. Permiso. Permiso en el elevador. Elevador. Gracias, Elsa. Perdón. Con mucho cariño, por favor. Cánteles todos los días y rieguelas. Muy importante. Son completamente gratis. No, no se preocupe. Gracias. No que no, mis jovenazos. Cómo no se van a llevar sus plantitas porque gratis, como dice Flavio, hasta las puñaladas. No, 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 no. No, 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 no. Marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tú, tú, pasito tú, pasito tú. Cuídelo. Cómo no. Como si fueran sus bebés, eh. Sí, sí, gracias. Muy bien, no se le vaya a caer, eh. A ver, dale, dale, dale. Eso. Muy bien, con mucho cuidado, eh. Sí, sí, sí. Ya tenemos terminado. Muy bien, gracias. Muy amable, eh. Cuídenlos, cuídenlos, gracias. Muy amable. Hasta luego, gracias. Es la boa, es la boa, es la boa, es la boa, es la boa. Los que van al baño ya saben, ya saben. Ya todos dicen que suave, 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 ese revo vino. Ya todos, nunca, y ya todos dicen que suave, suave, es la boa. Es la boa, es la boa. Es la otra, ¿no? ¿Te meto la otra de una vez? Ajá ¡Ah, sí! Oye, no puedes llevar, mano ¿Pero dónde, mano? No cabe No cabe, mira A ver, en la cajuela Mira, la cajuela A ver, ayúdame, te doy una lana más Se va a costar muy caro Te pago el doble de lo que marque Vamos a hacer la lucha, a ver si cabe A ver, échale, ahí es la cajuelita, hombre, sí Son los automáticos, sí No lo vienes a trozar, ¿eh? Ya lo estás trozando Poquito, poquito, nada más Ya es así, nos las llamamos ahí, ¿no? Ahí, tranquila Ya me la rompiste Pachita ¿Qué onda? Pachita Oye, ¿qué le pasa? Nada, estoy tomando fotos de pajaritos en paralelo Atraviesalo, así, atraviesalo, así Buenas noches Buenas noches Pata lorange Y los pichones, el vino para la señora Gracias Que lo disfruten Con permiso Oye, ¿qué hacemos con esto? Plantas Oye, no, soy Y tú todavía le dices, quiero dos Por favor, no, soy La vida es más sabrosa en el mar La vida es más sabrosa en la vida La vida es más sabrosa en la vida Ahora su tipo de sangre negativo costillo Ay, no se me gustan antes de entrar Ay, sí Yo no sabía si hubiera tus mejores hubiera entrado Cree que es la cochinada de baños Ay, sí Si quiere que me ría, no puedo, fíjese ¿Qué duerme usted? Así quieres Bañada por las olas Y será Sin nada de amor No vamos a llegar No vamos a reclamar Oiga señorita ¿Qué le pasa? No, no, no Las ruedas están pinchadas ¿Cómo no quiere que se pinchen con este calor? Todo se desinfla Es imposible Véalas, véalas Yo estoy aquí para checar Para andar viendo su coche Póngame remedio, ¿qué hago? Vaya a usted por teléfono A la agencia donde se lo rentaron Pero no vamos a llegar, señorita Ya es muy tarde Ah, no, pero es que yo no tengo nada que ver Yo estoy aquí nada más para checar Bueno, pues déjenos llamar por teléfono No, no puedo De ninguna manera ¿Por qué? A usted tiene que hablar con otra señorita Vámonos, aquí llegamos No, usted no puede ir a hablar Claro, sí, claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, mi perpito ¿Qué puede ir a dar, por favor? Ay, señorita, por favor Un momento, por favor, un momento Oye Ay, ¿y Juan? Ay, te voy a creer No lo has visto Hombre Pues mira, yo que tú Está re guapo Oye, señorita No sé quién está guapo Es una llamada ¿Qué pasa, señorita? No sé quién está más oriente Ah, sí, señorita ¿Qué pasa? Señorita, tengo el coche Que se me han pinchado las cuatro ruedas Ya van a venir Estoy hablando con el mecánico Señorita Por favor Ya, le estoy hablando Mire, ¿sabe qué? Los mecánicos van a venir Porque tengo problema con otro coche Un momentito, sí Ya lo ve usted Oye, aquí está una vieja Se dice que se le ponchó una llanta ¿Cómo una vieja? ¿Cómo una vieja? La vieja será su mamá Ay, ay, perdón Ah, bueno Sí, tomásemos Ah, que se le ponchó la llanta Ay, qué mona Sí viene para acá, ¿no? Bueno, oye No, no, no Lo que te estaba diciendo del sábado ¿A quién me encontré? Señorita, por favor Le damos un cocorrea Un momento Ya van a venir para acá ahorita Espérenme Ya van a venir Y ya están Vienen Oiga 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 Oiga, señor Mire, tengo el problema Yo les meté un coche Y tengo las cuatro ruedas Que se le ponen No, no Se le ponen La mejor acción El momento de que se le ponen El señor ahora Mire, se pensaron las cuatro ruedas No se preocupen Se le ponen Este Este Tenemos prisa Oiga, por favor Oye 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 Oye, esta está bien Pero estaban pinchadas ¿Qué número es? ¿Qué número es? El 7-3 El 7-13 No, pues dice Oiga, señor Pues le juro Que estaban pinchadas ¿Eh? Qué valoridad Oh, Dios mío Pues le juro Que no estoy loca ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Tú lo viste Las cuatro Oiga Yo no se me preocupen No se me preocupen Digo Oye, no, no Si me preocupo Porque las llantas Yo las vi ¿Pero lo está viendo? ¿Está viendo ahorita? ¿Está perfectamente? No, sí Bueno, mire Nos va a tener que firmar un papel De que me anima a nosotros Bueno, disculpe ¿Qué quiere que le diga? Disculpe ¿Ya no es como una osecada Y ser negrónica, por favor Porque mire nada más Disculpe Bueno, disculpe ¿Qué quiere que le diga? Anímate Disculpe Nos dejamos a Pepito Disculpe, pero ¿qué quiere que le diga? A ver No, no hay problema No hay problema ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo le va? Pues lógicamente Nosotros vinimos a hacer un servicio Aunque no se hizo Porque el coche está bien Pero tenemos que llevar una Pero ¿qué pasó? Vamos al baile, ¿no? Porque yo no sé Anímate Deja a Pepito con Chumura Estoy muy morena Ay, gracias, qué linda Gracias, bien No, no, no ¿Me quieren decir ¿Por qué vi visiones? No, 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 no Ni quien diga eso El boleto Suele pasar ¿Y me equivoqué de coche? Claro, claro Vamos a pareja Vamos a 10 mil Ay, cómo se duele Gracias Yo ni fumo Disculpen la boleta, señorita Bueno, disculpen Ni modo Ni modo Perdonen Oye, pues yo No sé lo que nos dió Los americanos Porque yo ya lo entiendo ¿Cómo es eso? Pues yo te sabe Quizá haya sido eso Oye, porque ver visiones No, no, no O sea, está la cosa Medio rarita, ¿no? Bueno, mira Nos vamos Y todavía llegamos pronto A la cita ¿Llegaremos? Ay, pues yo espero que sí, oye A lo mejor ya no están, ¿eh? ¿Eh? A lo mejor ya no están Oye, ¿qué le pasa a esto, eh? Mira, mira Uy, 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 uy ¿Ya lo arranca? No A ver Señorita Oye Mira otra vez Pero Las llantas ponchadas ¿También estas? No, 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 no A ver Señorita Señorita, por favor Sí, dígame ¿Están tomando el pelo o qué les pasa, eh? No, por favor Están ponchadas Las llantas El otro Ah, es el otro Sí, es el otro Uno es que el sol El otro es que sí A ver, que fumo A ver, oigan Eso ya es tomadura de pelo No, 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 no No, no, no No me interesa Mire, ve El compradito No sirve para nada Ya no vamos a llegar ¿Por qué? Vamos por un día Vamos, ya No, no, no No, no En La Habana Quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un magnífico Todos lo conoce por Panchito Porque baila el cha, cha, cha Es la boa 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 Policía A ver, Ana Saca una foto aquí Saca una foto aquí a los dos juntos Una foto a uno Ponte tú para allá Ok Está bien Quiero que salga la parte de atrás Mira a ver si sale el paracaídas Ok, sí, sí, bien A ver A ver, los dos juntos A ver No, ponte un poquito más para acá Espérate, espérate A ver Papuchis Me dejaste plantada Oiga, señora Yo no la conozco ¿Quién no se da vergüenza? Miserable ¿Pero quién es ella, Waldo? Vivian, yo no conozco a esta señora Yo no sé quién es esta señora ¿Esta quién es? Oiga, esta es mi esposa Y usted la respeta, por favor Te va a hacer lo mismo que a mí Además, el coche que me regalaste No sirve Mira ¿De qué usted está hablando? ¿De qué usted está hablando? Yo no la conozco a usted Vivian, no le hagas ¿Cómo que no me conoces? Acuérdate de Miami Si quieres te doy un besito Para que te acuerdes de mí Oiga, yo no la conozco Mire, déjeme, por favor Me está buscando un problema Tan dulce, tan bueno que era Mira lo que me está haciendo Yo creo que está confundida No La confundida eres tú Me está buscando un problema Con mi esposa, por favor Acuérdate de Miami Ahora, no le hagas caso ¿De quién es? Ah, encima lo defiende Pero es que yo no sé quién es usted No la he degenerado Oiga, oiga, respeta a mi esposa Vivian, no le hagas caso ¿Pero quién es ella? Yo qué sé ¿Tú conociste a esa señora? Yo no conozco a esa señora ¿Cómo, quién es? Te lo juro que no sé quién es ¿Cómo que ella va a venir a hablar A una persona que ni ha conocido? Vivian, tiene que ser una broma Te tiene que saber Yo no sé quién es esa Te tiene que saber No es esa, muchacha Ella no, yo no sé En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad No, no, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé En el mar Te quiero mucho más Un apetito Un apetito Un apetito La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad Yo no conozco a esta persona Vamos a seguir nuestra vacación Olvídate ¿Y tú le vas a traerte a tu mamá? Sí, sí ¿Y sabes qué? Te vas a ir por tu lado Porque contigo no quiero nada Bueno, pues, mira, me voy Mira, si vas Pero, muchacha, tú estás loca No, yo no lo pago Bueno, pues, vete para el diablo Bien Al diablo, me voy a dar una vacación La mujer esa que sabe lo que Es ok Bien Bien Gracias Bien 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 ¿Has algo malo con esta cita de mí? ¿Para usted? ¿Has algo malo con esta cita de mí? ¿Has algo malo? ¿Has algo malo? ¿Es rindo? ¿Fue rindo? Bien ¿Para otra vez? Bien ¿Has escuchado eso? No. ¿No será su estómago? No, no es mi estómago. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es que está muy fresco. Es fresco, señor. No te preocupes. ¿Estás uno más viejito, no? Ay, aquí te lo digo, uno. Este es más viejito. Bueno, no. Ok. Disculpe, señor. Señorita, ¿su salchicha? La suya, señorita. Oye, la salchicha. ¿Se movió? ¿Ya? ¿Qué le pasa, señorita? Se le movió la salchicha. ¿Cómo que se le movió la salchicha? Sí, vea, se movió. ¿A usted también se le movió la salchicha, señorita? Estamos, estamos moviendo. Sí, tiene razón. Se les movieron la salchicha. ¿De veras, oye? Se le movieron a las dos. Parece que están vivos, ¿verdad? Sí. Pon el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Pon el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás mañana por las olas. Y serás sirena de mi amor. Callarás, amor. ¿Cómo se le movió la salchicha? ¿Qué? ¿La salchicha no se le movió? ¿Qué? La salchicha sí no se le movió. Mi amor, no se movió. ¿Y la suya? No, 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 no. ¿Segura? ¿La suya tampoco? No, 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 no. Está buena. Mayor electrónico. Con permiso, señorita. Que a lo mejor se le mueve luego, ¿eh? Porque las va... Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocada, pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada, pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocada, pero si bailo con Paco no siento nada. X-24. ¿Eh? ¿Es usted X-24? No, señor. Clave correcta. La organización siempre cumple lo que promete. A ver, señor, su licencia es para vender globos, por favor. No, no la traigo, señor. ¿Cómo no la trae? ¿Por qué no hacen las cosas bien, caramba? Hay una oficina que expende licencias para que usted pueda vender globos en la calle sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no se acatan a eso, caramba? Bueno, pues que... No, me va a tener que usted acompañar, señora. Señora, por favor, ¿le puedo pedir un favorcito? Como buena ciudadana, colabore conmigo, por favor. Tengo que llevarme remitido a este señor aquí a la oficina expendedora de licencias para vender globos. Entonces, los globos están... Permíteme, permíteme, por favor. No, 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 compliques nada. Los globos están ya requisitados. Sujétemelo un segundo. Tardo menos de medio minuto, por favor. Menos de medio minuto, de verdad. Confíeme, por favor. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme, por favor. ¿Teo? 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 No, señorita. Se equivocan. Mi nombre es Belisario Vignao. Perfecto, camarada. Nadiuska. Esperamos. Ay, qué calor, ¿verdad? Sí. Ay, perdón. ¿Este es su portafolio? No, no, señor. ¿No? ¿De veras? ¿De quién será? No tengo idea. Vamos a ver, papi. A lo mejor de... Ay, en la torre. Ve nomás. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Y es que Pedro no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pedro no apriete, sino que sabe apretar. Te lo regalo. ¿A cuánto están los globos, señora? ¿Cómo? ¿A cuánto están los globos? Ay, no sé. ¿Cómo no sé? No, no sé. ¿No sabe el precio de los globos? ¿No los vende? No, no los vendo. ¿Cómo, señora? ¿Los regala? Ay, no, ¿cómo voy a regalarlos? No, 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 no los regalo. Entonces, ¿qué hace con los globos? ¿Qué hace con los globos? Pues... Pues es que vino un señor. Y luego vino un policía. Y estaban arreglando cosas. Y me los encargaron un momento. Ay, señora, pero el señor vendía los globos. ¿Por qué no me vende uno, pues? Pero es que no puedo vender globos, señora. Vénteme este del payasito, mira. Es que se lo prometí al niño. Si no le llevo el globo, se lo prometí. Es que no son niños, señora. Te lo voy a pagar. No te lo estás robando. Te lo voy a pagar. Pero, pero ni siquiera sé cuánto cuestan y no son niños. Yo sí sé, porque yo he comprado globos antes. Mira, dame este del payasito. ¿Por qué no se espera? No deben tardarnos. ¿Sabes qué? Yo estoy apuradita y tengo que llevárselo al niño que ya sale de colegio. Los estoy esperando, señora. Mira, no te preocupes. Tú se lo pagas, tú se lo pagas. No, señora, no deben tardar. Ay. A ver, señora, su licencia para vender globos. ¿Mi licencia de qué? Su licencia para vender globos. Yo no estoy vendiendo globos, señor. Ah, no vendió globos. Yo la acabo de ver, señora, que vendió un globo a esa señorita. Ella le dio este billete de dos mil pesos. Me lo llevo yo como prueba y nos llevamos los globos y a usted, a la delegación, jálele. Pero yo no estoy vendiendo globos. Vámonos a la delegación. Déjame explicarle. Allá explica lo que quiera con la gente del Ministerio Público. A mí no me explica, señora. Yo la vi vendiendo globos y usted no tiene licencia, ¿verdad? No estoy vendiendo globos. ¿Tiene licencia? ¿No tiene su licencia? ¿Vendió un globo? No, está vendiendo globos. ¿No se llevó a la señorita un globo? ¿Le dio dos mil pesos? ¿Eso es vender globos? No, señor, no, señor. ¡Dálele, vámonos para la delegación! Allá explica lo que quiera. ¡Dálele, vámonos! ¡Vámonos! Yo bailo bailando, yo me siento flojo cal, pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Cuando me apretan bailando, yo me siento soco cal, cuando me apretan bailando, yo me siento soco cal, pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, ay, qué hiperma! ¡Ay, qué hace aquí! ¡Ay, ya llegaron por fin! ¡In! 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 Oiga, señor! ¡Señor! ¿Lo hizo usted a un sospechoso, con un portafolio de color gris? No, señor, yo no lo hizo a nadie. ¡Seguro! Seguro que no lo hizo a nadie, pero... ¡Compañera, ¡por allá! ¡Por allá! ¿Qué le pasa, señor? Írate, borracho. ¿Qué pasó? Mire cómo me dejó. Las estrellas en el mar, todo es felicidad. Te verás mañana por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás de más inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de prensa. Con permiso. Bueno, espero que les guste. Son de día de hoy, fresquecitos. Con permiso. Pues sí, esto es una zona altamente contaminada, o sea que vamos a empezar por aquí. No se preocupen, esto no es, no hay problema con esto. Doctor, ¿le anoto a este o no? No hay ningún problema. Este tiene cara de enfermo, anótelo a este. Sí, lo anoto, doctor. Doctor, el de la alberca parece que tiene SIDA. Miren nomás qué cara. No, es que es maricón nomás. Muy contaminada está esta zona. Muy, muy contaminada está esta zona. Doctor, aquí a la derecha, ¿anoto a este? Sí, sí, sí. Bien, doctor, ¿está dos? Todos, todos, ya, así. Perfecto. Completamente bien anotado. Señor, señor, disculpe. Mire, cuidado, no, ya, ya. Perdón. Señor, mire, él es vidente y tiene algo muy importante que decirle, escúchelo. Disculpe, tengo prisa. No, es importante, por favor. Espere, soñé que al llegar a este parque me iba a encontrar con un hombre rubio, de larga cabellera y grandes barbas, de un traje azul a rayas y corbata roja. ¿Usted viene así? Sí, todo, la corbata. ¿Todo? ¿Igualito? Sí. A ver, ¿me permite? Ah, de veras, es exactamente igual a como yo lo soñé. Debe de usted tener mucho cuidado, porque después iban a empezar a llover coches rojos. ¿Usted nunca ha visto llover un coche rojo? Y de veras, créame, porque después de llover los coches rojos, iba a pasar un afilador, un afilador de cuchillos, con chico puñalote, y él iba a perseguir a usted para agarrarlo a puñaladas y después matarlo. Todo lo que dice es cierto. ¿Qué fue eso? ¡Con el coche rojo! ¡Llovió del cielo! ¿El coche rojo? Tenga mucho cuidado con el afilador, porque en cuanto llegue lo va a tratar de matar. ¿El afilador? ¡Tenga cuidado con el afilador, por favor! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Muy bien! ¡Comproviso! ¡Mucho! ¡Gracias! Los que tienen hambre ya saben, ya saben, los que están comiendo ya saben, ya saben, los que tienen gratis ya saben, ya saben, los que llevan plata ya saben, ya saben, los que llevan plata ya saben, ya saben, ya saben, que son muy macho. ¿Estás locos? No, no, no. No es café. Perdón, pero se me acabó el chocolate. Perdón, güerito. Perdón, perdón, perdón. Estamos escasos de chocolate, disculpen. Perdón, eh? Gracias. ¿Y un loco? Salga más de no... Y aquí hay una ranchita donde te puedes quedar Y me esperas Buenas tardes Buenas tardes, señor Se va a quedar él aquí un momentito, ¿sí? Siéntate, eso Gracias, doctora No me tardo, voy por las medicinas Gracias, doctora No se dilate, por favor No, gracias Gracias Hola Oiga Mire, aquí traigo unas revistas Que la verdad No he podido saber de qué se tratan Sé que están muy bien Pero lo que pasa es que me da mucha pena con la doctora Que me las lea ¿Usted me las podría leer? Hábleme más fuerte porque estoy sordo Ah, que si me las puede leer Ah, sí, señor Sí Pero esto está en inglés Ah, bueno, pero me la puede describir Sí Voy a verlas y si me interesa Me puedo suscribir Muchas gracias Muchas gracias Muy amable, ¿eh? Hasta luego Es la boa Es la boa Es la boa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, señor? Qué bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El rosa mexicano? ¿Me gusta? Oh, me encanta Le va a encantar, señor 3,850,000 pesos Más en IVA 3,850,000 No, no. Tres millones ochocientos cincuenta mil pesos mexicanos. ¿Pero por qué tanto? ¿Por estar estacionado solo unos minutos? No, el estacionamiento es el de aquí al lado, señorita. Aquí nos dedicamos a pintar coches. No, señor. Yo en ningún momento le dije que me lo pintara. Pues oiga, si usted va a una panadería y agarra pan, no le va a decir a la panadera no lo... ¿Cómo ratero, señorita? Oiga, Pablo, te hablo. Yo en ningún momento le dije... No, no. No, no, no. Por favor, devuélame en mi coche. ¿Cómo no? En cuanto me pague usted. No le voy a pagar nada. Pero mire, señorita, está en letra roja paquetecea. ¡Oferta! La letra chiquita ahí está, mire. Aquí dice... La letra chiquita ahí está, mire. Por favor, y no sean abusivos. No, cuál, están cobrando cinco millones de normales. Una oferta... Devuélvame en mi coche, por favor. ¿Cuál es la de ladrones, señorita, de oferta? Nomás pague mi encantado. No se hagan tonto, devuelven mi coche, por favor. Yo en ningún momento le dije que me lo pintaran. Pero, señorita, si aquí nos dedicamos a pintar coches, ¿cómo no lo vamos a pintar? Usted lo deja. No me importa lo que te digan, con la de ladrones. A mí no me vuelven mi coche, por favor. Además, ustedes no saben ni quiénes somos. Por favor, los vamos a ir a demandar. Aparte de que no les voy a pagar ni un cinco, vamos a hacer que les crezcan. No, 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 hombre, no. ¿Sabes qué? Despítate el rosa mexicano. Que vos re feo, además. Que no sabemos ni quiénes somos. Botana de cebolla. Snack onions. Snack onions. ¿Qué dices? Botana de cebolla. Excusez-moi. Un café colé. Un petit snack de cebolla. Vous pouvez manger. Excusez-moi. ¿Qué? Manger, manger. Otras cebollitas a la francesa. Otras, Jesús. Echaste otras diez cebollitas a la francesa con las niguitas. ¿Hay que otro más? Se cuesta. Un café. Un café. Un café. Un café. ¿Cuál era, cuál era? Este, este, ponle el candado. Vámonos, ya hay una vez. ¡Escúbalo! ¡Hola! ¡Abra! No, es el que se va al mar ahorita. ¡Oiga, está ocupado! Espérate, creo que hay alguien ahí, ¿no? ¡Oiga, está ocupado! ¡Hay alguien ahí! ¡Abra la puerta, por favor! ¿De qué está haciendo, señor? Del baño, ¿qué quiere que haga? ¡Oiga, abra! ¡Cierre! ¡Abra, por favor! ¿Del uno o del dos? ¿Qué le importa? ¡Abra! No, no, no lo empuje tan fuerte porque se traba el candado. ¿Pero por qué lo cierra, señor? No, ¿sabe qué que hace? ¡Aquí me va a pillar! Espérenos, hay un ratito. Vamos por un cerraceo. ¿Pero por qué, señor? ¿Para qué lo cerraron? Porque no tenemos la llave del candado. Se supone que se la llena vía pública. No, para que lo estén cerrando. Por eso. No, pero no. Esto es obra pública también, hombre. ¿Pero por qué lo cierren? Si se supone que estar aquí para que se escupen. Espérenos, vamos por el cerrajero para tratar... Sí, ¿cuál cerrajero, señor? Tenemos llave. Espérense, vamos. ¡Ábranme la puerta! ¡Aváncenos tantitos! ¡Por favor, ábranme la puerta, señor! ¡Abran! Aquí tienes, señorita. Gracias. Son cinco mil cien. ¿Cinco mil cien? Sí. Pero si a él le costó cinco mil... Sí, son igual, de dos bolas, pero este se pasó un poquito. No. ¿Lo va a querer así o no? ¿De cinco mil? De cinco mil. Permítame. Ahí está. ¿Así quiere que me lo lleve todo babeado? Digo, si lo quiere. Todo babeado no, eso es tan asqueroso. Es que me había pasado de las dos bolas. ¿Mandante? Sí, señor. Es urgente que se reporte la unidad de rescate. A ver, joven, joven, venga para acá. ¿Usted hizo un servicio militar? Sí, señor, saqué huele a Blanca. Acérquese. Cuando yo quite esta mano, ponga usted la suya. Acérquese un poco más, por favor. ¿Así? Sí. Cuando yo quite esta mano, apoye usted la suya ahí. ¿Y luego? Una, dos, tres. Rápido. La otra. Una, dos, tres. Rápido. Muy bien. Perfecto. No se mueve usted de aquí. Estamos supervisando todo este parque. Iba a haber un atentado. ¿Qué es esto, señor? No se preocupe, está todo bajo control. El único riesgo que tiene es si lo suelta puede explotar. No se preocupe, son treinta segundos. No lo vaya a pasar nada, señor. No. No lo vaya a pasar nada, señor. Señorita, señorita, un segundo nada más. Hay un soldado. Por favor, no le puede avisar que tengo aquí una bomba, que le estoy esperando. ¿Una qué? Es una bomba, señorita. No puedo soltar. No, yo no me meto con eso, no. Señorita. Ni hablar. Híjole. Siga apretando, sigue apretando. No podemos ayudarlo, señor. No podemos ayudarlo. ¿Híjole. pero sí bailo con Paco, con Paco no siento nada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocada Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocada ¡Mamá! ¡Soy Paquito! ¡Soy de travesuras! ¡Desátame mamá! Con Paco no siento nada ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Mamá, querida, cabra! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Gracias! ¡Póngase! ¡Vámonos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vámonos, rápido! Comandante... Sí, señor. ...es urgente que se presenta la unidad de rescate. Sí, señor, enseguida. Señora, señora, por favor. Venga, venga un momento. Póngase aquí frente a mí, por favor. ¿Usted es mexicana? Sí, le vamos a pedir que sirva a su patria. Póngase en cucrillas aquí delante de mí, por favor. Cuando yo quite mis manos, usted va a apretar esta caja. Es muy importante, ¿eh? Es muy, muy importante. Por favor, la mano. Apoye las dos, por favor, si puede. De acuerdo. No se preocupe, en 30 segundos estamos con usted. Vamos a por la unidad y regresamos enseguida. No se vaya a mover, no lo dejen de apretar, señora, por favor. Deje el transmisor, deje el transmisor, deje el transmisor. Aquí el comandante, deje el transmisor. ¡Abre! Correo, aquí el comandante, aquí el comandante. No destape la caja, no destape la caja, no la mueva, no la mueva. En un momento vamos, en un momento vamos. Un helicóptero va para allá. Un momento, señora, un momento, señora. No destape la caja, no la toque, no la toque. Helicóptero va para allá. El comandante mirado, listo. El comandante mirado, listo. No se mueva, señora, no se mueva. Aquí el comandante. Tapa bien la caja, señora, tapa bien la caja. No la mueva, no la mueva, señora. Aquí el comandante, señora, no la mueva. El comandante mirado, el comandante mirado, listo. Mamba va a estallar, bomba a estallar. El comandante mirado, el comandante mirado. Señora, tapa la caja, señora, tapa la caja, por favor. ¿Suyo? Ahora, aquí el comandante. El copio viene, el copio viene a rescatar a usted. ¿Suyo esto? ¿Es suyo esto? Mucho peligro. No. Mamba va a estallar. Cuidado. Mamba va a estallar, señora, no la mueva, no la mueva. Alvira, no se mueva, no se mueva. Cuidado, cuidado. ¡Cúbrase! ¡Cúbrase, cúbrase, cúbrase! ¡Cúbrale! ¡Cúbrase, cúbrase! Cuidado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Abajo, abajo! ¡Córal, señora! ¡Rápidamente, rápidamente! ¡Cúbrale! ¡Cúbrale, cúbrale! Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Andante, es necesario que se presente la unidad de rescate. A ver, señora, por favor. Necesitamos de su colaboración. Póngase aquí justo frente a mí. Inclínese, agáchese. Cuando yo quite la mano, ponga usted la suya. Tiene que estar apretando hacia abajo. Mucha gente depende de que usted haga lo que yo le estoy diciendo. En un segundo regresamos. Sería bueno, mi sargento, que le dejara el boqui-toqui aquí por si hay alguna indicación. Entendido, comandante. Cualquier cosa que salga de lo normal le van a dar las instrucciones por el boqui-toqui, ¿de acuerdo? Sí. Enseguida regresamos, señora. Comandante, señora. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sufocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sufocada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sufocada. ¿Qué? ¿De qué, señor? ¿A dónde caminas? ¿Perdón? ¿A dónde caminas? Por allá, señor. ¿Sí? Sí. No sé, señor. Estoy bien jovencito. Sí. Sí, ya veo. ¿Qué estoy haciendo por aquí tan solito? No. En radio, por allá. ¿Por allá? Sí. No, si venís de acá. No, sí, señor. Disculpe. Hoy vamos a platicar tantito, ¿no? No, tengo un prisa. Disculpe. ¿En serio? Sí. Oye, pero no miran. No, gracias. ¿Sabes qué me gusta? Gracias. Total, solo tú y yo platicamos tantos, ¿no? Dios mío. Sí. Disculpe, no voy para allá. Señora, ponga la bolsa sobre la caja. Con mucho cuidado, por favor, que es muy peligroso. Es una caja, una bomba. Claro, para usted retirar. Para que se pueda usted retirar. No, no está vigente, señora. Los zapatos, por favor, ahora. Con mucho cuidado, señora. Muy despacito. No se muevan muy fuerte. ¿Te necesito ayudar? No suelten las cajas, señora. No suelten las cajas, señora. ¿Qué es eso? Muevan fuerte. Con una sola mano, por favor. Oiga, tenga cuidado. Señora, inmediatamente el chaco, por favor. El chaco, por favor. ¿Qué es, señora? ¿Por qué se mete, señora? Bueno, ya ni las vegan. Se pone que son de la vía pública. ¿Para qué lo cierran? ¿Pero por qué lo cierran, pues? No avisa. No avisa, pero se pone que están aquí en la vía pública, no para que lo cierren. Los zapatos que hay por ahí, hombre. Señor, ya ni las vegan. No voy a montar, hombre. Así la que estamos limpiando, caray. Sí, aquí el comandante. Aquí el comandante. El compro va para allá. Para rescate. Para rescate. Señora, el vestido, por favor. El vestido, por favor. Es muy peligroso, señora. Falta peso. Falta peso ahí. El vestido, señora. Señora, el vestido. No, está bien, señora. Guérese muy despacito. Muy despacito, por favor. Muy despacito, señora. Más despacio. Más despacio. Señora, regrese inmediatamente, por favor. Con las manos primero, un poquito más. Un poquito más. Acomoda bien la bolsa. Acomoda bien la bolsa de los zapatos. Muy bien, señora. Muy bien, señora. Ahora sí. Vámonos muy despacito. Muy despacito. Muy bien, señora. Muy bien, señora. Ahora, córrate. Córrate, señora. Más rápido. Más rápido, señora. Más rápido, señora. ¡Oigan! ¡El boquitoki! ¡Ellas urnas de nosotros! ¡Oigan, por favor! ¡Dámenlo! ¡Ellas urnas! ¡Ellas urnas de nosotros! ¡Ellas urnas! ¡Ellas urnas! ¡Ellas urnas! En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás mañana con las solas. ¡Tía! Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Pero si bailo con Pablo, no me ayudan a subir para allá. Sí, yo tengo prisa, pero... Por favor, mire un... Oye, joven, por favor, no me ayudan a subir. Ya. Porque mire, vengo muy lejos. Por favor. Como que sea de prisa, sí. Sí, 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 como no, nada más. Con cuidado, por favor, sí. Con cuidado, güey. Ay, ay, ay. Con cuidado porque me da mucho miedo las alturas. Me da vértigo, por favor. No se preocupe. Gracias, gracias. No sabe cómo se los agradezco, eh. Hoy por usted, mañana por nosotros. Sí, claro, claro. Ay, con cuidadito, güey. No se preocupe tanto. Está pesadito, güey. Sí, pico mía. Al baracito, vengo muy lejos. Usted sabe. Con cuidado, por favor, allá. Hasta ahí. Eso, eso. Sí, señor. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Aquí, mi hijo. No hay problema. Esto es ya, señor Pasebele. Muchas gracias, jóvenes. Sí, señor Pasebele. Te agradezco mucho, Aske. Te da mucha flojera la escalera. Hasta luego. ¡Dia! Señor, buenas tardes. Oye, le pido un favor, ¿no me ayude a subir las escaleras? No, me tengo un poco de prisa. Por favor, ni nada más aquí. No, no, no puedo. Tengo prisa. Gracias. Oye, señor. Le pido un favor, ¿no me ayude a subir las escaleras? No, no, no estoy en medio. Ah, ¿tiene hernias? No, pues, cuidado. ¿Qué ha pasado? Echile a pomadita. Oye, la carne. Se alivie. Tengo que ir. No, no tiene chance de ir. No, jóvenes. Les pido un favor. No me ayude a subir las escaleras. Por favor, ¿no? Por favor. Miren, es que vengo de muy lejos. Sí. Ándele, hombre, por favor. Mire, ya llevo mucho tiempo aquí y me estoy asoleando. Sí. No, no, no voy ya. Sí, usted échale ganas, abuelo. Con cuidado, por favor. A ver, espérame, ¿de dónde lo agarramos? De ahí, de ahí. Vamos. No, no, no. Pero bien, jovenazo, ¿está usted seguro? No, como que. ¿Está bien? Como que el peso me gana. Sí, sí. No, no, no. Acuérdense que, digo, que... Échale ganas. No, no, no. Échale ganas. Púgele, púgele, jovenazo. Mire, así, sí. Ahí vamos. Ay, pero... No, 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 no. No, no, no. Oígame, joven. ¿Está usted seguro? Dio licencia para... No, pues, como que está muy pesada. No, 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 que le va a ganar la risa. Por favor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Míreme, cobrado! ¡Ay! ¡Míreme, cobrado! 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 No, 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 se me zafó, se me zafó, de veras De veras, de veras Sí, sí, ya estoy bien, creo que el sustito este me arregló las piernas Mira, ya puedo hasta caminar ¿Cómo? Oye, ya fíjese, para la próxima, ¿no? No, sí, sí, pero más, jovenazo ¿Ya camina? Pues mira, que no ve Fíjese bien, oiga, pues ya ni amuela Y a mí creo que... No, 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 no Si bailas de aquí Vaya, si bailas de allá Baja, enseguida tú verás Pasito tum tum 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 Oiga, señor policía El señor me está imitando en todo No sé si esté loco o qué No lo sabía yo En todo me está imitando Pasito tum Pasito tum Mo Pasito tum Pasito tum Pasito tum Espera, espera. Tú tienes que ayudarnos. Mira. Sí, mira, papi. Sí, como si nos conocieras. Sí, mira, es que es de vida o muerte. Se trata de vida o muerte. Un tipo malo. Disimula. 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 ¿No se quieren matar? Sí, sí, por favor. Disimula. Disimula. Ajá, ajá. O sea que tú eres el que se quiere meter en mi territorio, ¿eh? No, señor. Sí, él nos va a defender. ¿Qué son mis niñas? Él nos va a defender. Yo no las conozco. ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿Se los encontraste tiradas aquí o...? Se lo juro, señor. ¿A tiradas estaban? No, pues digo, están mal, pero no es para tanto, mano. No, ¿quién es eso que yo trabajo? ¿Esto de qué? ¿De idiomas? De idiomas. A ver, dime algo en inglés. ¿Tu nombre, Luis? ¿Eso, en francés? Yo me llamo Luis. A ver, ¿en italiano? Yo me llamo Luigi. A ver, ¿el ruso? No me acuerdo. Me está tratando de engañar, ¿no? ¿Sabe lo que les hago yo a los que me tratan de engañar y me tratan de quitar a las niñas? ¿Qué pasó, Paco? A ver, Pedrito, este cuate se está metiendo en mi territorio, mano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con usted, señor? Yo estoy haciendo las señoritas. Si las conozco, las niñas. Si no las conoces, me a lo que se. ¿De dónde te conozco? Acuérdate. Acuérdate. ¿Qué pasó, Paco? Este próximo que nos vamos a... ¡Cállate! 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 fotos, pero qué buenas fotos, muy bien. Felicidades, felicidades, qué fotos, qué modelos, las mejores que nos ha traído este año. Increíbles, increíbles. A ver si me invita un día, ¿no? A su estudio. ¿Decueradas? ¿Desnudas? Esto es una equivocación, estas fotos no son nuestras. Si las trajo el señor por la mañana. No, es una equivocación. Por favor, queremos nuestras fotos, ¿sí? Ah, he traído a revelar. Perdón, perdón, perdón. ¿Aquí están tus fotos? Sí. Ay, Pampito, qué bonito póster me tomaste. ¿Cuánto se debe, señorita? No, no es nada. Luego, cuando venga por las otras, ya hacemos cuentas. Señorita, muy buenas tardes. ¿Se encuentra su mamá? ¿Quién la busca? Radio Sorpresa toca a su puerta. Gracias. Señora, buenas tardes. Mire, le traemos una sorpresa. ¿Escuchan ustedes Radio Sorpresa toca a su puerta? El programa de Radio Sorpresa, ¿sí? Es para un premio. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Martínez, Marielena Martínez. Ajá. ¿El último número de su teléfono? 63. Muy bien, muy bien. Perfecto. Nada más, ¿me canta un pedacito de la patita? La patita va al mercado con rebozo de bolita. Perfecto. ¿Tú te la sabes? A ver. La patita va al mercado con rebozo de bolita. Perfecto, muy bien. Señora, nada más, ¿me firme, por favor, aquí? En la cruz. En la cruz. Eso es. ¿Dónde se lo pongo, señora? Es un poco grande. A la sala. A la sala. Jóvenes. A la sala, por favor. ¿Se lo enterramos en el jardín, señora? No, 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 eso aquí no. Aquí la sombra está fresquito todavía. No, aquí no, perdóneme, pero es aquí, aquí no puede entrar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres revelar un rollo? ¿Tienes servicio rápido? Sí, como no, señorita, en 45 minutos. Sí, me hace este rollo. Si me permite, por favor. Paco. ¿Sí? Por favor, ven a atender a la señorita, ¿sí? Es para el revelado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Quieres revelar este rollo? Es para revelar. Así es. ¿Es de 24 o de 30? ¿36? De 36 fotos. A ver. ¿Seguro? Sí. A ver, déjeme medirlo. ¿Qué hace? ¿Cómo que medirlo? Si es de 36, pero está velado, ¿eh? Es que lo acaba de abrir, señor. Vengo a que me lo revele. Lo acaba usted de velar. No, 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 mire. Los que no vienen velados vienen así como en cuadritos de las fotografías. Este viene todo blanco, está velado, ¿ya? No, señor, usted lo está velando. Lo está sacando con la luz. Lo ahorita la ver si era de 24 o de 36. Pero en la luz, señor, lo está viendo en la luz. Usted, cheque lo de la caja. Usted lo está abriendo. Usted lo veló. ¿Y sabe qué? Esas son las de la primera comunión de mi hija. Primera comunión de su hija, no hay ningún problema. Pase de aquel lado del mostrador. No. Espera cómo no hay ningún problema. Miren. Aquí tenemos un montón de fotos de primera comunión. Vayan escogiendo. Es más, le voy a dar 40 en vez de 36. Yo quiero las fotos de la primera comunión de mi hija. ¿Qué caso tienen estas? Pues mire, esta es guapísima, mire. Preciosa. Quiero las fotos de mi hija. Pero le voy a dar más de lo que usted traía. Usted traía 36, ahora tienen que ser 40. Escoja, de verdad, las que quiera. ¿Cómo vamos a repetir la fiesta, señor? ¿Están locos? ¿Están pertinentes? ¿Cómo se vuelve a hacer la fiesta para tomar fotos de estos? ¿Quién sabe quién son? No, hombre, no. Señorita, no se molesten. Mire, cambié el rollo. Esto fue una broma. Este es su rollo. Pues qué broma, señorita. Le hace sabe qué bromas a su abuela. Buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo le va? Qué bonito día, ¿verdad? Precioso, precioso, como siempre. Mire, su pareja va a llegar un poquito tarde. Entonces, como parte del servicio del hotel, yo podría bolear con usted, si le parece, para que entre en calentamiento. Está encantado, ¿cómo no? ¿Quiere usted jugar ahorita? Claro que sí. Adelante, trae bolas, ¿verdad? Con las mías jugamos, sí. Perfecto. ¿Ya está lista? ¡Lista! Aquí tienen su sopa de pescado, pescado de hoy. Que lo disfruten. Con permiso. Ay, no sale. A ver, permíteme. Joven, por favor. ¿Sí? No sale la salsa cápsula, no sale la salsa cápsula. Es que a veces se tapa. Permítame. ¡Pablo! ¡Otra vez se tapó! Voy. ¿Me cuide, señorita? Claro que sí. Se tira con la izquierda. Así. Y si se tapa, le pega por atrás. ¿Usted me dice, señorita? Así, así. Así, sí. Le pega aquí, se atora. Por detrás. ¿Alguna otra cosa? No, muy amable. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. ¿Le servimos un poco más de sopa, señorita? Sí, por favor. ¿Para usted, señor? Ya no sirva la sopa. Cayó una rata. No, ya nada, señorita, por favor. Ya nada. ¿Sí, señor? Eh, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón la molestia, pero es que... Híjole, qué problema. Se nos escapó un muerto. ¿Cómo? No, no, en serio, se nos escapó un muerto. ¿Se nos escapó un muerto? ¿No, no, no? No, no hay nada, hermano. Pero acá no aparece tampoco, ¿eh? ¿Sí va? ¿A dentro no está? No, aquí no hay nada. ¿Seguro por la parte de atrás? Seguro. No, no, absolutamente. Aquí no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer a la familia ahora? No, verás tú, la compañía nos corre. No, ¿a mí qué se me hace que ustedes son los que andan ahí filmando? ¿Qué no? ¿Cómo creen? No, no, vengan aquí abajo. A vos, a vos, a vos. ¡Ay, mi madre! ¿Me trajeron una camiseta? Le dijeron que era modelo original. ¿Por qué? ¿Es así blanca con un pez de espada que dice Acapulco? Ah, debe ser, debe ser, sí, son muy bonitas. 180 dólares. ¡Uy, qué cara! No, pero yo... Buenos días. Buenos días. ¿Permiso peatonal para circular, por favor? Sí, como no. Sí, también, señorita. Sí, como no, señor. ¿Qué traen? No, pero por supuesto. Qué susto, creí que me lo había olvidado, con la bronca del otro día. Lo que te hacen ahí adentro, olvídate. Sanidad, ¿todo bien? Está a gusto que cumplan las obligaciones. Señor. A ver, joven, joven, vamos, vamos. Por favor. Su permiso peatonal para circular, por favor. Ahí, amigales, también. ¿Cómo se me olvidó? ¿Con permiso de qué permiso? Su permiso peatonal para circular. No, 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 lo traigo. Se me olvidó del otro lado. Bueno, a ver, búsquese bien, porque eso es muy grave. ¿Y estás seguro que lo tiene? Sí, sí lo tengo, pero... ¿Lo sacó? Jóvenes, su permiso peatonal para circular. Por favor, traen su permiso. Mire, como este. Sí, pero... Gracias, muy amables, muy gentiles. Perfecto, pueden pasar. Por favor, búsquese bien, porque es muy grave. Son tres meses de multa y 250 mil pesos. Este me olvidó del otro pantalón. Si no, con todo el gusto. Por favor. Pero usted debe traerlo siempre con usted. Eso es básico. Además, 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 compañero, acuérdate que todavía no se arregla lo del encapuchado violador. El violador, uy, eso es gravísimo. Y luego se pone a fichar por esta zona. A ver, tal vez tendría que ir a la delegación. Además, tiene todas las características. Vele la cara, es igualito el violador. Oiga, nos podemos arreglar aquí, ¿no? Pues sí, no, no. No, 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 pues a ver. No le vale, porque si no es aparte de la credencial, es también acuado de violación. Además, te guacanazo, te guacanazo ahí adentro. Pues sí, pero es que no lo traigo ningún credencial de nada. Bueno, pero usted dijo que nos podíamos arreglar. Sí, cómo no, nos vamos a arreglar. A ver, ¿cuál es? Nada más, ¿no tiene más? No, no traigo. Busquese, hombre. No, no traigo, hombre. Estamos quemando aquí. Sí, pero no traigo, hombre. Bueno, no se le va a olvidar, ¿eh? Tiene que sacar su permiso. Mira, aquí hay un asiento, pero cuidado que hay una señorita ahí. Sí, sí, con permiso. Permiso. Ay. Con permiso. Ay, señor. Ay, siéntate ahí. Ay, gracias. Voy a hablarle al médico para lo de la medicina. Sí, gracias. Ay, señorita, ¿le puedo pedir un favor? ¿Se lo puedo encargar? ¿Sabe que es invidente? Sí, solo son cinco minutos, ¿eh? Solo le hablo al médico, enseguida vengo. Te cortas bien, no te salgas. No me tardo. Gracias, señorita. Señora, usted puede el servicio. No se puede usar. ¿Pero qué tiene, hombre? Está descompuesto. Tiene una falla, por favor. Gracias. Claro. Señora Ibañez, buenos días, ¿cómo le va? Señora, pues usted, por favor. ¿Cómo está, señor Ibañez? Es que si no, deja de entrar. ¿Por qué, por favor? El favoritismo de siempre. ¿Ese señor se metió? ¿Es porque sí? Señora, está descompuesto. No, no, no. Pero si no lo había entrado hoy, ¿qué se fue? Tiene que esperar el otro día. Es porque es una persona muy osada. Lo siento, pero... ¿Es el favorito? No, no, suena. ¿Es el favorito? Hay una falla mecánica, por favor. Yo no bajo mi responsabilidad. Yo no bajo mi responsabilidad. Pero ¿por qué no? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es muy peligrosa, señora. ¿Por qué no esperan el otro elevador? Así está. No toques. ¡Se lo dije! Oiga, ¿podría hacerme un favor? Estoy haciendo experimentos con distintas plantas y ando buscando una planta de esas huele de noche. ¿No habrá una por aquí cerca? ¿Huele de noche? Sí. Pues no, yo no conozco de botánica. No, realmente no sé. Bueno, no podría... No podría usted acercarme a alguna planta de estas para cualquiera, para yo tratar con el tacto de ver si es la que me funciona. Es que, disculpe, es que no tengo tiempo. Ahorita realmente estoy esperando a una persona y... No, no, no se preocupe. Ya le dije que mi intención no es molestarla. Puedo ir yo solo. Pero, mire, cuidado, cuidado. ¿Por qué me espera su enfermera? La verdad es que... No, la verdad es que necesito y urgentemente encontrar esa planta para poder hacer el experimento rápido. No se preocupe usted, señorita. A ver, permítame, yo lo llevo, permítame. Sí. A ver. Gracias. Ay, señor. Muy amable. Mirá, por acá. Ay. Perdón, señorita. A ver. Ay. Ay, Dios mío. Ay, por acá, señorita. Ay. Ay, perdón. Perdón, perdón. Ay, pues esta es una planta, no sé. Sí, a ver. No sé si les sirva. Ah, exacto. Esta es una palmus rectus, ¿sí? Es muy conocida en el África. Oiga, ¿cómo de qué estatura es? Pues unos 55, unos 60. Perfecta estatura para el experimento. ¿Y está sembrada o es de maceta? No, tiene una maceta. Ah, sí, ya la sentí. Y es bajita. Exactamente lo que yo necesito. Sí. Oiga. Sí, dígame. ¿No hay mucha gente por aquí? Pues, no, no. ¿No? Ah, qué bueno. ¿Podría usted voltearse y cerrar los ojos porque luego se me atora? ¿Sabe? ¿Qué? Es que voy a hacer pipí y luego me doy unas pellizcabotas. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, me quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás mañana por las olas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahora le damos. Vámonos. No. Ya, ahora le sale, le sale, le sale, le sale. Vámonos, vámonos. 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 Disculpe, buenos días Lo llaman por teléfono, señor ¿Por mí? Sí, aquí mismo ¿Por teléfono? No sé, parece que es una llamada ¿Esperemos que no sea tu esposo? No creo No, refábrica Bueno Lo he estado observando y quiero conocerlo ¿Es usted un hombre tan interesante? Claro, yo no quiero causarle problemas Está usted acompañado Pero qué espaldas Qué ojos Yo voy a pasar enfrente de usted Y traigo un bikini azul Me encantaría conocerlo Lo necesito conocer ¿Podría usted seguirme a la playa? Unos minutos, nada más Qué ojos Qué hombre Voy a colgar ¿Quién era? Lo que pensaba De la fábrica Hay unos representantes aquí En Acapulco Ahí me quieren Ay, lo que tenían Tenían que molestar No, va a ser un ratito Vamos a hacer una vez Ojalá ¿Por qué? Buenas gracias Solo en felicidad Me verás Bañada por las olas Y serás Silena de mi amor Hallarás Amor entre sus aguas Bastito Qué bueno que veniste Te estaba esperando Hasta que se me hizo No me importa su religión Ven por acá Un poquito Con música de brisa Y adornos de coral Y al va y ven de las olas Tranquilas Los peces de colores Nos lleven a pasear En el mar La vida es más sabrosa En el mar Gracias, mi amable ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Gracias Ay, me encanta que te pase Mi marido ¿Cómo? Lo siguió Ahí está Ya sé que estás aquí, desgraciada Y está loco Nunca ve lo que haces Nada más porque soy ciego Me pones el cuerno, ¿verdad? Pero vas a ver Viene armado Tengan cuidado Llegó tu fin, maldita ¡No te muevas! ¡No te muevas, mis graciadas! ¡No te andas! Con permiso, señores Perdónenme ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué nos hacía? Perdónenme Pero es que soy ciego, señora Perdónenme Como la vieron La van a ver, mis jovenazos Así que pónganse muy vivos Porque ya viene La risa en vacaciones 3 Y como la tercera Es la vencida No se la pierda, joven Porque a lo mejor Usted es uno de los protagonistas Y así como los vieron Se verán, mis jovenazos No les saquen Nos vemos en La risa en vacaciones 3 En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad Te verás Bañada por las olas Y serás Sirena de mi amor Hallarás Amor entre sus aguas Y tendrás Del mar su inspiración Que una concha Nos sirva de abrigo Con música de brisa Y adornos de coral Y al baile De las olas Tranquilas Los peces de colores Nos lleven a pasear En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna Y las estrellas En el mar Todo es felicidad Y el mar Y el mar Y el mar Todo es égal Y el mar Todo es 승ino Seminario Y el mar